El reino de Dios El reino de Dios El reino de Dios El reino de Dios Y es posible que entre nosotros siempre haya personas que estén hablando o preguntando ¿Cuándo llegará el Señor? ¿O cuándo será el fin del mundo? ¿O cuándo será el triunfo del inmaculado corazón? ¿O cuándo llegará Jesús por entre las nubes? Pero aquí la respuesta de Jesús es muy concreta El reino de Dios no viene ostensiblemente Y no se podrá decir está aquí o está allí Porque el reino de Dios está entre ustedes Y que el reino de Dios no venga ostensiblemente Significa que no va a venir con truenos y relámpagos Que no va a venir con mucho ruido Sino que el reino de Dios ya está entre nosotros Recordemos que con la venida de Jesucristo Ya se inaugura la plenitud de los tiempos Y es que el reino de Dios Es que la voluntad de Dios Se vaya realizando en nuestras vidas Y en nuestras relaciones interpersonales Por eso Jesús no tiene miedo a decir Que el reino de Dios está entre ustedes Está entre nosotros Por eso yo te invito a que En tu vida diaria y de manera especial Cuando se torna a veces muy difícil El sobrevivir Podamos pedirle al Espíritu Santo Que nos ilumine Que nos fortalezca Y sobre todo que nos ayude a descubrir El reino de Dios En las dificultades de cada día Y en las dificultades cotidianas Aquí Jesús simplemente nos recuerda Que anhelaremos los días En que Él vivió entre nosotros Entre los hombres Y vuelve a repetir Dirán está aquí o allí Pero no corran a buscarlo Y aquí es importante poder comprender Que Dios está entre nosotros Que Dios nos habla a través De nuestra oración personal En la intimidad de nuestro corazón En la intimidad de nuestra oración diaria En la adoración eucarística En la palabra de Dios Que Dios nos habla a lo profundo De nuestro corazón Y ojalá tratemos de Evitar un poco el salir corriendo Siempre donde nos dicen Que hay revelaciones privadas O que hay alguien que habla con Dios Que habla con la Virgen Pues como dice el mismo Jesús En el Evangelio Tengan cuidado Tengan cuidado Y es simplemente Dejar que sea el Señor El que nos guíe Por supuesto que existen los místicos Que existen las personas Que tienen una gracia especial de Dios Para poder hablar con Él Pero cada uno de nosotros Como bautizados Tenemos la gracia de la oración Por eso Que lindo que podamos Alabar al Señor Que lindo que podamos Creer en el poder De nuestra oración Y también Simplemente Vivir cada día Leyendo el Evangelio Leyendo la palabra Y comprendiendo que Lo que el Señor Tenga para decirnos Nos lo dirá Lo profundo del corazón Y nos lo dirá También confirmado A través de la iglesia Que ojalá sepamos discernir Para no estar buscando En vano el reino de Dios Cuando el reino de Dios Ya está entre nosotros Ya está en nuestro corazón Y Jesús Quiere regalarnoslo Amado Señor Te alabamos Y te bendecimos Y te damos gracias Por tu Evangelio Gracias Señor Por tu presencia Entre nosotros Gracias Señor Porque a través del bautismo Tú has sembrado La semilla de la fe En nuestros corazones Y en nuestras vidas Gracias Señor Porque tú la riegas Cada día Con la unción De tu Santo Espíritu Con las palabras Del Santo Evangelio Gracias Señor Porque tú Riegas en nosotros La semilla De la fe De la esperanza De la caridad Gracias Señor Porque tú solamente Quieres sostenernos Y bendecirnos Hoy Señor Quiero entregarte Mi capacidad Mental Quiero entregarte Mis ojos Quiero entregarte Mis oídos Quiero entregarte Mis manos Y quiero pedirte Señor La gracia De poder descubrir Dónde está Tu reino Señor Ayúdame A descubrirlo En la cotidianidad En lo sencillo Ayúdame Señor A descubrir Que tu reino Ya está Entre nosotros Y que cada vez Que hacemos Tu voluntad Tú habitas Con nosotros Y tu reino Se hace presente Señor Bendice mis manos Y mis pies Para que pueda Trabajar también En la edificación De tu reino Y que tu bendición Me acompañe En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Querido hermano Que el Señor Te siga bendiciendo Abundantemente Te pido Una oración especial Recuerda Hoy Empezamos Los ejercicios Espirituales Online Con más de 200 personas Así que Te pido Que nos tengas En tus oraciones Para que el Señor Se manifieste Con amor Y con gracia En cada uno De los ejercitantes En cada uno De los que los acompañan En cada uno De los que están Sirviendo En este retiro Y a ti también Que el Señor Te bendiga Y que San José Interceda Por vos Y toda tu familia